Gracias por la oportunidad que nos ha dado y a ustedes, el público, gracias. Gracias. Y ya con esta finalizaremos. Y gracias al sonidista por su excelente trabajo. Un aplauso para el sonidista de esta gran competencia que nos ha servido también a nosotros. Gracias, compadre. Échese para acá, compadre. Véngase conmigo. Véngase. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios me ha mandado nomás para mí. Para nosotros ha sido un gran placer cantarles las canciones que ustedes han hecho famosas. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Hermoso cariño que Dios me ha mandado nomás para mí. Gracias, compadre. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.